El equipo de Zaragoza que llegue allá al estadio Charay para hacer un buen espectáculo. Complicado, el equipo de Ibera viene embalado, ¿no? Pues viene embalado igual que nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tuvimos un ligero entrenamiento el domingo con el equipo de Charay. Estuvieron bien los muchachos y esperemos allá que sea un juego de calidad. ¿El ánimo del equipo cómo se siente? Pues muy bien, muy alto. Los muchachos están muy motivados para ese juego. ¿Cómo esperas esta serie? Pues tremenda, ¿verdad? Por eso te digo que son dos equipos que deben de dar un espectáculo muy bueno, ¿verdad? Para eso es su espera. ¿Y la afición? Qué bueno que tocas ese tema, ¿verdad? Esperando que nos escuchen y nos vean las gente de los campos cerca de Charay para que vayan al juego. Va a haber un juego de mucho béisbol, de mucha calidad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!